Hoy es viernes, mi cuerpo lo sabe, pero los bolsillos se hacen los chibolocos. Un jodido viernes hoy. Oye, los viernes de enero si son aburridos. Vienes, tío. Sí, sí. Oh, carajo. Tú no consigues, bebé. Adelante, sí. Buenas. Se arregló el viernes. Sí. Saludos, vecina. Hola, vecino. Cuando una mujer se pega de la pared, eso es buena señal. Saludos. Buenas, vota usted. Ay, es que tengo mucho miedo, vengo muy asustada. Venga, venga, pégase para acá, no temas, no temas. Mire, yo estoy enfrentando una situación en este momento de terror. No se preocupen. De mucho miedo. Vamos a compartirla. Sí. Mire, lo que pasa es que mi marido se fue para un colmadón temprano. Ese es un sitio. Y me dejó sola. Ay, pero ¿y cómo la dejó sola? Una cosita como usted así. Una cosita así no se puede dejar sola. Ay, me... Y una cosita no puede quedarse sola. Me dejó sola. Una cosita no puede quedarse sola. Ay, yo, 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 yo. Ay, yo, 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 yo. Me dejó sola, vecino. Me dejó sola. Me dejó sola. No se preocupe, vecina. Dígame lo que usted diga, yo hago. Pero, de verdad, lo que yo diga. Lo que usted me diga. Bueno, eh, seguro. Segura, vecina. Eh, de verdad. De verdad, vecina, de verdad. Yo me hice un tatuaje, ¿lo quiere ver? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero... Lo que usted diga, lo que usted diga, lo que usted diga. Bueno, papá, llégueme a mi marido, que yo no quiero estar sola. No, 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 no.